Entre ti y yo no hay nada personal Es solo el corazón que desayunar Hoy cena de tu amor en el café de la mañana La canción de la semana que muchas veces me emociona Y otras tantas me hacen daño Entre ti y yo no hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis amadas Soñando con dolor Dices aquí en el sentimiento Me ocupas del pensamiento Quizás te añore Más no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Y me encuentres en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Sacas a flor de mis traje De repente las ramadas Me haces loco Me haces frisas Me haces mal Y así en los dos No hay nada personal No hay nada personal Y sabe que en el paso de mi andar No necesito arruinar Y antes de dormir Me salve Si es que nosotros Si es que nosotros Ya hay nada personal No hay nada personal No hay nada personal No hay nada personal No hay nada personal Gracias